Hoy vamos a ver algo que nadie filmará antes. La sexta... ...tos muchos. Acerquémonos... ...esas cosas que saben. Son lomos. Son lomos de peixe. Podrían estar vendiendo, no solamente pesca nueva, por lubina. No sabrías que otra cosa. Pero no, son muchos. Hay gente que dice que está tomando la sexta. Cuando se encuentra en esta exposición. Pero... ¿Quién sabe? Quizás un biólogo podría aclararnos esta parte. Pero bueno, para demostrar que no son meramente trozos de madera flotando. Vamos a hacer una demostración para espantaros. Ahí están. Un momento. Ahí están. Ahí sigue. Pero ya se desplazaron. Ya no están. Increíble. Demostrado. Son muchos. Los videos. тем宅. Sí. No. Pero.